¿Qué tal amigos? Bueno, novedades en el caso de Álvaro Prieto y es que por lo visto después de haber sido expulsado, como recordaréis, que la última información que tenemos realmente no fue captado por ninguna cámara en la avenida Kansas City, que se supone que tendría que haber pasado por ahí. Y bueno, están suponiendo, o al menos la UME, al haber presintado la zona, están como dando por hecho la hipótesis que barajan es que habría vuelto a las vías del tren y que quizás pues se hubiera mareado, se hubiera caído, se hubiera golpeado o que estuviera por allí. Y es cierto que al final se fueron de allí, no sabemos si por la mañana continuarán mirando y revisando a la zona, es verdad que por la noche es todo más complicado, pero en un principio se fueron de la zona sin haber encontrado nada, por suerte, ¿no? Porque tampoco queremos dar la noticia, evidentemente, de que encontrasen el cuerpo y que, bueno, que al final, aunque es complicado y ya llevamos cuatro días, que bueno, que sea otra cosa, ¿no? Sé que es complicado, pero bueno, vamos a tener la esperanza de que todavía lo encontremos con vida en algún lugar, ¿no? Las imágenes del dispositivo de búsqueda de la policía y la UME para encontrar a Álvaro Prieto junto a las vías de Santa Justa. Las policías y militares buscan al joven Córdoba y desaparecieron las vías del tren cerca de Santa Justa. Es decir, aunque parezca mentira, normalmente los primeros pasos que se suelen dar son los más acertados, ¿vale? Tema hipótesis y tema todo, ¿no? Bueno, estuve escuchando a Triunards anoche en Telesalcio con Javi Oliveira y la verdad es que tenía toda la razón, ¿no? Y yo creo que lo hemos pensado todo. Mira, si fuese una chica joven por la noche, lo típico, ¿no? Cualquier desarmado se la ha llevado, la ha hecho lo sé qué y la ha dejado por ahí. Perfecto. Pero un chico, hombre, y adulto, por la mañana, que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, por más que le demos vuelta, es muy complicado, a no ser que le haya sucedido algo, se marease, lo que fuera. Es muy complicado el tema de, a ver, yo entiendo la madre, ¿no? Que si alguien le ha atropellado, que si alguien se la ha llevado, no sé, complicado, ¿no? Pero bueno, un militar de la UME en la zona de rastreo. Bueno, aquí tenéis cómo en estas imágenes está todo precintado para que ellos pudieran trabajar, que nadie se acercase ni entrase, bueno, aquí a este dispositivo que se había abierto, ¿no? De búsqueda y, bueno, como aquí veis, estaban rastreando toda la zona para ver si encontraban, bueno, el cuerpo, o sea, voy a ser directo, ¿no? No os voy a marear con cosas que no son, ¿no? Directamente. Entiendo que al ser de noche, por muchos focos que quieran llevar, linternas y demás, se te puede escapar algo, ¿no? Y quizás el chico hubiera entrado de nuevo para intentar colarse en otro tren, pues podría ser, podría ser. Fijaros lo que os digo, ¿no? Por muy buenas linternas que tengan a día de hoy, yo creo que por la mañana, pues sí que se podría encontrar, o sí que se podría rastrear muchísimo mejor, ¿no? Con lo cual entiendo que se suspendió porque no duró muchas horas y al final, pues, bueno, decidieron dejar el dispositivo, ¿no? Me imagino que por lo que os digo, de haber decidido, mira, seguimos por la mañana, no hemos encontrado en un primer momento a Álvaro y continuamos mañana, aquí os estoy enseñando todas las imágenes posibles que nos da Diario de Sevilla, desde un dron, como estáis viendo, o desde un edificio alto, no se sabe exactamente. Y bueno, esta sería un poquito la última hora, sinceramente está la cosa, está la cosa bastante fea, ¿no? Donde, en fin, evidentemente, pues las ideas que tenemos son malas, pero bueno, intentaremos ser positivos, tener esperanza, que es muy complicado a estas alturas de la desaparición, pero bueno, insisto, mientras que no se dé con él para mal, pues bueno, siempre cabe la esperanza de que pueda aparecer, ¿no? Bueno, bueno, mi gente, estas son las imágenes que os puedo dar, esta es la última hora que os puedo transmitir, no hay otra cosa, por desgracia cuentan con que ha podido pasarle algo en las propias vías del tren, que seguramente la hipótesis de la UMA y de la policía sea que él volviese de nuevo a entrar, para insistir y volver a entrar en otro tren, y que quizás, arriesgándose entre vías y vías, pues que le pasase algo, se tropezara o le pasara algo, ¿no? En fin, me imagino que si este dispositivo está ahí es porque es la hipótesis que barajan con mayor fuerza, porque hay cámaras que habrán registrado en los últimos 3-4 días y no habrán dado con él, con lo cual entendemos que quizás no saliera de Santa Justa, ¿vale? Bueno, mi gente, estaré al tanto de todas las novedades, suscribiros, darle like, campanita para avisos de vídeos y directos, nos vemos en el siguiente, un saludo.